Santa Cruz No ha sido fácil llevar tu cruz Porque luchaste sola para ser lo que ahora sos Cuando tu país te sentí ajena Te quiero tanto, Santa Cruz Por tu gran amor lleno de luz Por tu nobleza terca y loca Osadía por tu eterna alegría Firmeza y valor Te quiero tanto, Santa Cruz Que hoy mi canto se llena de luz Cuando septiembre se engalane mil colores Van creciendo mis amores en tu día, Santa Cruz Te quiero tanto porque sos firme, orgullosa y feliz Porque tenés el alma en doble hospitalaria Fuerte, libre y solidaria a tu legado y raíz Porque luchas por la libertad Y rescatas nuestra identidad Porque somos invencibles Y por tanto amor creíbles En unidad vas abriendo el porvenir Te quiero tanto, Santa Cruz Que hoy mi canto se llena de luz Cuando septiembre se engalana y mil colores Van surgiendo mis amores en tu día, Santa Cruz Te quiero tanto, Santa Cruz Te quiero tanto, que este amor Hoy se transforma en furor Por los que abusan de tu amable gentileza Y no comprenden la nobleza Y te quieren destruir Te quiero tanto, seré feliz Cuando retorne a mi país Como retorna el güey sediento a la quebrada A tus calles tan amadas Volveré a caminar Te quiero tanto, Santa Cruz Que hoy mi canto se engalana y mil colores Van surgiendo mis amores En tu día, Santa Cruz Te quiero tanto, que hoy mi canto se engalana y mil colores Van surgiendo mis amores Van surgiendo mis amores en tu día, Santa Cruz Tanto, te quiero tanto, que no cabe en este canto Tanto amor, tanto, te quiero tanto Y hoy mi canto se engalana y mil colores Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz No, te quiero tanto, que no madre Quizás